Hoy venimos a hacer un poco la promoción de la segunda edición de este ciclo de talleres que estamos organizando desde el CPSH, denominado Somos Historia. Esta segunda edición va a tener lugar a partir de este viernes y está denominada Historia Local. La primera edición había tenido lugar en el mes de agosto del 2021, si bien recuerdo, y había, digamos, enfocado su atención en la historia familiar para todas aquellas personas que querían interesarse en cómo hacemos historia familiar de manera seria, de manera, digamos, cómo consultamos las fuentes, cómo vamos a escarbar un poco de dónde viene nuestra familia, cuáles son las historias de cada quien. Y esta vez nos toca, a través de siete sesiones, hablar un poco de la historia local, es decir, cómo hacemos para comprender un poco las trayectorias históricas de los diferentes lugares que nos interesan, que nos importan, con los cuales tenemos un afecto particular. Y no solamente hacerlo de manera, digamos, tratar de hacerlo de manera profesional, de manera científica y no solamente a modo de aficionado. Kevin, esto no está solamente dirigido a los apasionados de la historia, sino también está abierto a todo el público en general. Sí, así es. En realidad está abierto a todas aquellas personas que están interesadas por la historia, en primer lugar, y por la historia local en particular, como decía, para buscar un poco los orígenes y las trayectorias de los lugares con los cuales tienen un cierto afecto. Kevin, bienvenido. Estábamos viendo que la edad mínima para participar es de 15 años, ¿es así? Sí, así es. Todas aquellas personas que tengan ya 15 años pueden acercarse, participar, inscribirse al correo electrónico del CCPA, departamentoculturalccpa.com. Inscribirse en la primera sesión, ya lo decíamos, es este viernes, a partir de las 19 horas, con la intervención del arquitecto Carlos Zárate, que va a hablar de los paisajes urbanos y su evolución a lo largo del tiempo. Ah, qué lindo tema, porque vos sabés que acá nosotros solemos, por ejemplo, observar o seguir publicaciones que tengan que ver con la evolución del paisaje. Aquí en la capital, imágenes del pasado, cómo fue en los 60 o en los 70, y realmente nos produce hasta cierta nostalgia de aquella asunción, como dice la música, de tus naranjos y tus flores. Hoy ya no existen naranjos ni flores. Pero cómo fue evolucionando también, no solamente nuestra capital, sino nuestro país en realidad. Estos talleres, además de Carlos que estabas mencionando, ¿cuáles son los otros expositores o historiadores que van a participar en el taller? Sí, en realidad no todos son historiadores, la mayoría sí lo son. El primero de ellos es Carlos Zárate, que va a intervenir el viernes 21 de abril. En segunda instancia va a participar el historiador también David Velázquez Seyfergel. Ah, mirá. En tercera instancia me va a tocar a mí. Seguidamente el viernes siguiente le va a tocar a Ignacio Telesca. Seguidamente va a intervenir un colega uruguayo historiador también desde Montevideo en una de las sesiones virtuales, quien se llama Matías Borba. Seguidamente un colega español, quien desde España también va a realizar su ponencia. Y por último un colega que no reside en el país, pero que va a estar en el país en esa ocasión, que es Bennett Tausen. Y estos colegas del exterior, ¿qué tema van a tocar? Los colegas del exterior, Matías Borba va a tratar sobre todo temas relacionados con la metodología de las escalas, porque ustedes se imaginarán que para hacer historia local no se trata simplemente de circunscribir un sitio en particular y decir qué ocurrió ahí a lo largo de la historia, sino que tratar de poner en sintonía lo que ocurrió en ese lugar y lo que pudo haber ocurrido en otros lugares del país o del mundo y que pudieron haber afectado ese lugar en particular, ¿verdad? Luego nuestro colega español va a intervenir sobre las fuentes orales que nos permiten rescatar relatos que nos permiten justamente construir un poco la historia de ciertos lugares. Y Bennett Tausen tiene un título más genérico que tiene que ver con la metodología de las fuentes también para hacer historia local. Entonces, hay que decirlo, este taller busca acercar a los interesados un cierto rigor metodológico, un cierto rigor teórico, propio de las ciencias sociales, propio de los historiadores y de otras disciplinas de las ciencias sociales, que no hacen historia de cualquier manera, que lo hacen con un cierto rigor, consultando fuentes, consultando relatos, rescatando discursos, discursos, orales, fuentes, cartografía y justamente poniendo en relación lo que ocurre en los diferentes lugares y que pudieron haber tenido un impacto en un lugar en particular, sea cual sea su superficie y su extensión. Y lo importante del taller es que esto va a también permitir interesantes debates, ¿verdad? Que pongan sobre la mesa distintas discusiones sobre si realmente pasó o no pasó, o si están los lopistas o los antilopistas, una situación que se da, por ejemplo, y que arrastra a diversos historiadores en esta situación, ¿verdad? Definitivamente. Ahora nosotros vamos a tratar de hacer historia de manera científica, de manera desapasionada y tratar de establecer un poco los diferentes escenarios que pudieron ocurrir, ¿verdad? Uno de los debates que habíamos tenido entre los colegas es justamente saber cómo algunas personas apasionadas por su lugar de vida pueden sentirse a veces atacadas, invadidas o de alguna manera afectadas en sus intereses de proteger su lugar de vida porque otro municipio quiere acapararse un lugar que ellos consideran suyo. Entonces nosotros vamos a tratar de analizar eso como un objeto de estudio también, cómo a veces estos elementos pueden ser objetos de disputas, de discusiones, justamente porque la historia local está relacionada con intereses sociales, con disputas, con intereses y vamos a tratar de analizar eso de manera lo más científica posible. En tu caso, ¿cuál va a ser el tema que vas a presentar? El tema que... Yo soy geógrafo, no soy un representante historiador, pero trabajo de cerca con historiadores porque digamos que trabajamos en conjunto en diferentes conciertos de las ciencias sociales, pero a mí me va a tocar hablar sobre qué aportes metodológicos puede proponer la geografía justamente para hacer historia local, en qué tenemos que interesarnos sobre las configuraciones, los procesos, los aspectos de las cosas y también los vínculos con otros sitios. Es decir, la historia regional, a menudo hablamos de historia local, pero tenemos que vincularlo con la historia regional, con la historia nacional. Esto en realidad es un condensado de historia en un sitio en particular del territorio nacional, pero en realidad, no hay que equivocarse, es también una porción de historia que tiene lugar en un lugar determinado, pero que en realidad dialoga sobre toda la historia nacional. Muy apasionante, Yoliana. No, realmente muy interesante lo que nos cuenta Kein, por eso lo estamos mirando atentamente. Bueno, con respecto a los talleres, ¿tiene costo alguno? Sí, tiene un costo de alguna manera un poco simbólico, porque en realidad el esfuerzo que hace cada ponente es sustancial, un costo simbólico que no hay que subestimar tampoco, cobrar de 220.000 guaraníes por las siete sesiones de clases que van a ser realizadas, como decía, todos los viernes, a partir de este viernes hasta el viernes 2 de junio, a las 19 horas, hasta las 20, 30 horas.